Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Bueno como seguimiento a la apuesta Estos alevines ya tienen 40 días Como les comentaba Lo recomendable para lograr El buen desarrollo del laberinto Y no se nos muera la mayoría de la apuesta en esta etapa Es tapar el acuario Yo utilice una bolsa y lo mantuve así Solamente para Darles de comer Y ahorita ya les estoy dando Daphne a Pulex Ahí van también Magnas Y pues ya los alevines Salen a respirar El aire aquí atmosférico Ya después de que comen Que ya que están llenitos es cuando salen más Ya que necesitan más oxígeno Para que su metabolismo Digiera pues bien el alimento Y empiezan a subir Así que Pues es lo que les recomiendo En esta etapa es esencial Que los cuiden mucho ya que Si no los protegen Si no hacen esta Este pequeño Este Esta pequeña práctica Pues se les van a morir Ya que si salen y respiran aire frío Se mueren No desarrollan el laberinto Que pues sabemos que es Necesitan ese tipo de respiración Si no lo desarrollan Si no lo desarrollan Aunque tengan branquias No van a absorber el oxígeno Ellos necesitan la fuerza Subir a respirar A Aire atmosférico Veamos ya como Como andan subiendo Cuando veamos que suben Y dejan ahí una burrujita Es que ya Ya están Ya desarrollaron el laberinto Así que 45 días tapados Aliméntenlos con Alimento vivo Comida viva Vean como les gusta La Daphne a Pulex Tengo para los que gusten Y pues vean Me emociona mucho Porque son Me sobrevivieron La mayoría Son como unos 70 Eran 100 más o menos Pero ya Sus 70 es una Una ganancia Ya Logrando la El desarrollo del laberinto Pues es muy probable Que Pues pongan el que se nos muera Otro Un 10 o 15% Pero pues vamos a tener Una alta sobrevivencia Así que Al último de este Serie de De videos Lo voy a juntar Voy a hacer un solo video Para que se les haga más fácil Hacer un El seguimiento de una apuesta Y vean lo que tienen que hacer Para Llegar a sus betas Hasta adultos Así que Denle like amigos Suscríbanse Vayan al grupo Gente Beta México Oficial Y pues Estén al pendiente En el canal Vienen algunas sorpresas En este mes Este Pues saludos Nos vemos en el siguiente video Ya voy a empezar a subir También de guppies Para los que quieran de guppies También regalenme un like Si llegamos a los 200 likes Van Les va a gustar El siguiente Que viene Y voy a hacer una colaboración Con el compañero Este De Bolivia Saúl Beta Splendens Para Una entrevista Que me va a hacer Voy a responder Algunas preguntas Para que sepan Un poco más de mi Este Y pues bueno Sería todo Saludos amigos Estén al pendiente Suscríbanse Y pues denle like Saludos Que viene Que viene